... Llamamos a esta conferencia de prensa acá en las puertas del Teatro Colón para denunciar la persecución gremial que su director García Caffi y el gobierno de la ciudad en nombre de Mauricio Macri viene llevando adelante sistemáticamente sobre los trabajadores sobre la Junta Interna de ATE dentro del Teatro Colón hay persecución gremial, hay persecución a los trabajadores solo por el hecho de denunciar los negociados que día a día ven los trabajadores dentro de este teatro Hoy en el teatro se vive una situación de precariedad realmente alarmante un teatro que está desguasado, tercerizado más de 400 personas han sido trasladadas y han sido tercerizadas hoy estamos acá todos para apoyar a Pastor Mora porque su desafuero significa un despido Macri aprovecha cada oportunidad y sin solución de continuidad que tiene para utilizar este Teatro Colón ya sea para sus fines políticos en consecuencia con este tipo de política el día domingo 15 de septiembre se festeja por iniciativa de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta el día del peluquero en el Teatro Colón y así seguiremos con otros días y otros eventos que nada tienen que ver con el hecho cultural, coreográfico, sinfónico y lírico por el cual el Teatro Colón ha sido fundado hay que quitar esta máscara de hipocresía de la gestión de Macri que está siendo punta de lanza en el Teatro Colón pero este mismo sistema de persecución lo está llevando a los compañeros de los hospitales a los compañeros de la administración de la ciudad, de contaduría a los compañeros de auditoría, a los compañeros de educación está llevando este mismo modelo a todas partes porque Macri finalmente es solamente fiel a sí mismo y fiel al famoso lema de los negocios privados con los fondos públicos Lo que está pidiendo el gobierno de la ciudad con sumarios que se iniciaron fue la cesantía de 8 compañeros, 7 ahora porque una compañera falleció en todo este periplo y para poder concretar el acto, digamos, tienen que pedir el desafuero de los delegados porque es la Junta Interna de Ate específicamente a la que están atacando Mi situación en particular es que tengo dos fallos en contra en primera y segunda instancia y ahora estoy, me rechazaron el pedido de recursos extraordinarios de la Corte Suprema y ahora estamos yendo en queja Lo que nosotros estamos viendo que en la cámara donde recayó otro compañero, Máximo Parpañoli fue al fondo de la cuestión y entonces cuando vas al fondo, empezás a estudiar el expediente te das cuenta que hay sin fin de argumentos que dan que esto realmente es una persecución gremial Máximo Parpañoli